Bienvenido a un ejemplo de integración mediante descomposición de fracción parcial. Si echamos un vistazo a la integral dada, primero debemos verificar que la sustitución básica 1 funcionará. Observe como el denominador es de grado 2 y el numerador es de grado 1, y por lo tanto, podríamos intentar dejar que sea igual al denominador de x al cuadrado menos 4x menos 5. Tenga en cuenta que si hacemos este diferencial, u sería 2x menos 4 veces dx. Y esto no se ajusta a la forma de la integral dada. Entonces, nuestra próxima estrategia será realizar una descomposición de fracción parcial en esta expresión racional dada. Queremos dividir esto en una suma o diferencia de fracciones que con suerte será más fácil de integrar. Entonces nos olvidaremos de la integral por un momento y nos centraremos en esta expresión racional. Entonces, el primer paso será factorizar el denominador. Entonces tendremos la cantidad 3x más 9 dividida por dos factores binomiales. Donde tenemos 6, los factores de 5 negativos que suman 4 serían 5 negativos y 1 positivo. Y debido a que tenemos dos factores lineales distintos, nuestras fracciones parciales tendrán la forma de una constante A dividida por el primer factor lineal más una constante B dividida por el segundo factor lineal. Y si hubiéramos repetido factores lineal. Y si hubiéramos repetido factores lineales, seguiríamos este patrón aquí. Volviendo a nuestro ejemplo. Esto va a ser igual a alguna constante A. Dividido por el primer factor lineal de x menos 5 más alguna constante B dividido por el segundo factor lineal de x más 1. Y ahora vamos a borrar las fracciones de esta ecuación, multiplicando ambos lados de la ecuación por la pantalla LCD, que sería la cantidad x menos 5 veces la cantidad x más 1. Observe que en el lado izquierdo x menos 5 sobre x menos 5 se simplifica a 1, y también lo hace x más 1 sobre x más 1, dejándonos con 3x más 9 iguales. Ahora, en el lado derecho, observe como este producto aquí, la x menos 5, se simplificaría dejándonos con a veces la cantidad x más 1. Y luego para el segundo producto la x más 1 sobre x más 1 se simplifica dejándonos con más B multiplicado por la cantidad x menos 5. Esto se llama ecuación básica y ahora vamos a resolver esto para A y B seleccionando valores convenientes de x. Observe como si seleccionamos x es igual a 1 negativo, este producto aquí sería 0. Entonces, primero elegiremos x es igual a 1 negativo y realizaremos la sustitución. Entonces, si x es negativo, observe como tendríamos 3 veces negativo 1 más 9, eso es 6, igual, si x es negativo 1 nuevamente esto sería 0, más B multiplicado por 1 negativo menos 5, eso es negativo 6. Entonces tendríamos 6 B negativos dividiendo ambos lados entre 6 negativos. Observe como B es igual a 1 negativo. Ahora, para encontrar el valor de A, seleccionemos x igual a 5. Observe que cuando x es 5, este producto sería 0. Entonces, si x es igual a 5, tendríamos 3 por 5, eso es 15, más 9, eso es 24, es igual a A multiplicado por la cantidad 5 más 1 que es 6 A, y nuevamente. Esto sería 0, dividiendo ambos lados entre 6, observe como A es igual a 4 positivo. Así que ahora sustituiremos 4 por A. Y 1 negativo para B. Lo que significa que puedes escribir esta integral aquí como la integral de A dividida por x menos 5. De nuevo A es 4, entonces 4 dividido por la cantidad x menos 5, más B dividido por la cantidad x más 1. Como B es negativo, sigamos adelante y escribamos esto como menos 1 dividido por la cantidad x más 1. El punto de hacer esto es que ahora esto debería ser más fácil de integrar. Así que sigamos adelante y hagamos esto en la próxima diapositiva. Avancemos y separemos esto en dos integrales separadas. Para la primera integral también factorizaremos los 4. Entonces podemos escribir esto como 4 veces la integral de 1 dividido por la cantidad x menos 5 menos la integral de 1 dividido por la cantidad x más 1. Y debemos reconocer que se ajusta a la forma de la integral de 1 sobre U, que es igual al valor absoluto de registro natural de U más C. Por lo tanto, podríamos estar pensando que necesitamos realizar la sustitución de U aquí, pero tenga en cuenta que si le permitimos igualar x menos 5 diferencia U es solo de x. Y, por lo tanto, la antiderivada sería solo 4 veces el valor absoluto de log natural de U o valor absoluto de la cantidad x menos 5. Y de manera similar para la segunda integral solo tendríamos menos el valor absoluto de registro natural de la cantidad x más 1 más C. Esta sería nuestra antiderivada. Espero que hayas encontrado útil esta explicación. Gracias por ver el video.